Lo que vinimos a hacer acá es agradecer el compromiso que tiene el Consejo, dado que en junio pasado tuvimos una reunión donde nos hicieron la distinción por interés municipal, la declararon y entonces nos entregaron los certificados y demás. Y ahí habíamos planteado la idea de hacer el festejo de esta marcha, conmemorando 15 años de marcha y teniendo escenarios, artistas, no solo artistas de la diversidad sino otros artistas que he convocado. Y como expresé recién, les agradezco que a la palabra le hayan puesto acción porque eso significa la responsabilidad que tiene este Consejo para la comunidad. Nos dieron su palabra y acá vinimos a finiquitar detalles, no a organizar, a eso vinimos ya, a finiquitar detalles. Y la verdad que inmensamente agradecido por la oportunidad de inclusión que están dando al colectivo desde el municipio. Bueno, por último Ariel, ¿por qué marchas? Lo digo desde el día cero y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. Marcho por la vida y el amor, marcho por los que no han podido, por los que han silenciado su vida y han encontrado en la muerte, en el suicidio, su última salida, que en realidad también es un asesinato de la sociedad, en un asesinato del Estado al no acompañar a esos jóvenes o a esas personas que deciden quitarse la vida. En lo particular me tocó algo muy de cerca, que un amigo decidió irse y con una soga en el cuello fue su mejor decisión. Entonces marcho por la vida, por el amor, para que existan personas que sepan que no son raros, que no son bichos raros, que sentir diferente no te hace ser un ser humano diferente. Todos somos diferentes, pero la humanidad la llevas vos y tu humanidad es vida, tu humanidad es amor. Marcho por la vida, marcho por el amor, marcho para que una sociedad más inclusiva, más empática. Hoy nos juntamos con los chicos de la comisión para ayudarlos en la organización de esta decimoquinta marcha del orgullo que se va a realizar el sábado 26 de noviembre a partir de las 16 horas en Plaza Belgrano. La verdad, digamos, una marcha que viene de muchos años de lucha, desde la cual del Consejo acá apoyamos y también, digamos, legislamos para esta actividad de la marcha. También, digamos, va a ser un homenaje a Cristóbal Montoya, un gran referente del turismo del EGBTQ. Y, bueno, en ese sentido, digamos, siempre vamos a estar acompañando y tratando de generar más mesas de trabajo con la COMO por estas luchas, digamos, que se han mantenido durante años y sobre la cual, digamos, se ha sumado muchísima gente más de todas las edades, familias apoyando también. Así que, bueno, ese es el sentido de esta reunión y, bueno, desde acá el Consejo vamos a seguir generando, legislando sobre políticas públicas para la gente del colectivo.